¿Viste, Viole? ¿Ves o no ves, mi amor? ¿Eh? ¿Viste, mamita? ¿Qué hay ahí? ¿Quién está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Viste, mamita? ¿Viste, gordita? ¡Ay, Dios, chiquitito! Es tan chiquitita como tú. ¿Ves? Es chiquitita como tú. ¿Ves? Es una nenita como tú. Es muy vallita nada más. Como tú también. Y traviesa como tú también. ¿Viste, mamita? No, 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 no. ¿Viste, mamita? ¿La viste o no la viste? ¿Viste o no viste, mamita? Mira, Violeta. Mira, no, no, no. ¿Viste, Violeta? O no la viste. ¿Viste, Violeta? ¿Viste, Violeta? ¿Viste, Violeta? ¿Viste, Violeta?